McDonald's es una de las multinacionales que más empleo dan alrededor del mundo. Ante la mayoría de estos contratos son temporales, solo en Estados Unidos hay un millón de contratos al año, y en 1986 el prestigioso diccionario de Ossor incorporó el término Maggio, para referirse a un trabajo poco calificado cuyo salario era muy bajo. Antes de triunfar en sus carreras famosas como Sharon Stone, Carl Lewis, Rachel McAdams o el vocalista del Embiid Keptos, trabajaron en la empresa. El logotipo de McDonald's es más conocido a nivel mundial que de la Cruz Roca, o al menos eso es lo que dicen los resultados de una encuesta realizada por la compañía de mercado, Sponsors y Resil International, en el que un 88% de personas identificaron la famosa M, frente al 54% que reconoció la cruz que representa la iglesia católica. Desde su inauguración en 1940, McDonald's ha vendido más de 100.000 millones hamburguesas en el mundo. Los restaurantes McDonald's de la India son los únicos en el mundo entero que no sirven carne de vacuno, por cuestiones religiosas. Se utiliza en cambio carne de cordero para las hamburguesas. Hay una leyenda urbana en la que Ronald McDonald's se mueve por sí solo. Incluso se cree que las cámaras de seguridad han captado sus movimientos. No es necesario mencionar que obviamente todo es fruto de un bullying, los inocentes son quienes los creen. Dicen que McDonald's está por todas partes, y Guantánamo no podría ser menos. Rodeado de alambre de púas, el restaurante está situado en las afueras del campo de detención, y solo es accesible para el personal de la base. Es el único restaurante de la franquicia en Cuba. Un hombre de 62 años llamado Don Gors basa su dieta en Big Macs diarios desde 1972, llegando a verse comido en 2011 a más de 25.000. Y lo más curioso del asunto es que pese a esto no tiene obesidad. McDonald's es el mayor distribuidor de juguetes en todo el mundo gracias a su minu infantil Happy Meal.